Que traigan sus documentos ya, que lo que se necesita es el comprobante de la primera dosis y el formato para la segunda, nada más. Lo primordial que vengan alimentados, que se tomen sus pastillas y toman para presión, diabetes, cualquier clase de enfermedad que tengan, que se vengan ya preparados. La verdad tenemos arriba de mil dosis, mil, dos mil, no sabría decirte eso, Sinovac y Pfizer. Tentativamente algunas alrededor de mil, mil doscientas personas, hasta las dos mil si es posible. Total estamos por aplicar arriba de cuatro mil. Para el adulto mayor que vengan acompañados con algún familiar, que vengan como les dije en un principio alimentados y que se hayan tomado sus medicamentos. Es una fila especial para discapacidad y mujeres embarazadas.